Con su permiso, diputado presidente, con la venia del grupo parlamentario de todos los partidos. Quiero pedir un minuto de su atención y decirles y expresarles que en el grupo parlamentario del PRD estamos a favor, estamos de acuerdo de los lineamientos acordados por la Junta de Coordinación Política porque se establece la metodología para el análisis de la iniciativa y minutos en materia de salario mínimo. No sin antes, no sin antes resaltar lo que el PRD ha trabajado de siempre, el salario mínimo de los trabajadores mexicanos es de los más bajos en América Latina. Así lo establece el mismo Banco de México y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Hace unos días la Comisión Nacional de Salario Mínimos anunció que el aumento del salario para el próximo año será de tres pesos, que pasará de 70 a 73. ¿Qué tres pesos? Dos pesos con 90 míseros centavos. Esto no puede seguir así, amigos diputados. Considero que la decisión se tomó sin analizar a profundidad la protesta, la propuesta de Coneval y del mismo Distrito Federal, que ha sido el pionero en mejorar el salario mínimo, que aseguran que el salario debe rondar entre los 150 pesos para el trabajador. Realmente es una falta de sensibilidad por la parte de la Comisión Nacional de Salario Mínimo y del mismo presidente que no se apega a la realidad y da cuenta que una familia no puede subsistir con estos ingresos. Hago un llamado a que el presidente de la Comisión Nacional de Salario Mínimo comparezca ante este pleno y nos explique en qué se basó para anunciar tal pobre aumento, cómo lo justifica, cómo le puede dar la cara a los millones de trabajadores con este próximo incremento. En el PRD siempre apostamos por recuperar el valor adquisitivo del salario, por ello avalamos la desvinculación de este, por ello estamos a favor del acuerdo que emite la Junta de Coordinación Política, pues debemos de analizar a fondo los mecanismos necesarios para el aumento real del salario mínimo. También les pido, compañeros diputados, que avalemos la comparecencia y no les demos la espalda a los trabajadores, de lo contrario no servirá de nada los esfuerzos que hicimos desde este recinto para aumentar el salario mínimo. No dejemos que los trabajadores sigan sintiendo que no tienen el respaldo de sus diputados. Hagamos votos para que los trabajadores se vean representados con mejores salarios, con mejoras para su familia y es cuanto, diputado presidente.